bienvenidos amigos a un nuevo vídeo hoy les voy a enseñar cómo ganar bitcoin bitcoin cash doge litecoin y dash no había querido hacer el vídeo hasta que tuviera mi prueba de pago ayer hice mi primer cobro con esta página y miren hoy ya me llegó entonces ya veo que la página funciona entonces les voy a enseñar cómo puedo yo generar ingresos con estas cripto monedas que la verdad ya todo el mundo las conoce ya muchas personas las conoce que el disco y el dash el light coin y muchas de esas monedas bueno miren yo lo cobre en dash porque me parece un buen proyecto está escrito moneda entonces lo cobren dash yo la estrategia que tengo es que en esta es una micro wallet donde podemos ir guardando las monedas y luego pasarnos a nuestro wallet principal yo lo que hago es que como en estas páginas que es donde vamos cobrando o sea le damos claim y cobramos de aquí el doge aquí le damos claim y cobramos de dash igual en la del icon y la de bitcoin y en todas las otras páginas que les voy a dejar en la descripción para que ustedes también vayan ganando cada cripto moneda cada cripto moneda tiene una página y en cada cripto moneda podemos ganar entonces yo lo que hago es que por ejemplo aquí yo me gane 10 atoshis y estos 10 atoshis yo los puedo convertir en dash o en litecoin y me dan una buena suma entonces yo todas estas las puedo reunir en una sola cripto moneda y retirar mi dinero más rápido si quiero retirar por ejemplo miren en doge tengo 53 doge que la verdad es una buena suma esperamos que el doge siga subiendo esa cripto moneda y yo pueda tener buenas ganancias bueno entonces para nosotros empezar a ganar lo que tenemos que hacer es crear una cuenta en coinpot que le voy a dejar en la descripción también en enlace para que se registren nos creamos una cuenta aquí que es muy simple solamente ponemos el gmail y la contraseña nos enviará un correo verificamos y listo es muy simple como no registramos en cualquier otra página entonces después que nos registremos en coinpot luego vamos a las páginas que nos dan cripto moneda que les voy a dejar también en la descripción de cada una de las cripto moneda bitcoin litecoin bitcoin cash dash y todas esas cripto moneda solamente colocamos el correo con el que nos registramos en el coinpot y listo le damos claim y automáticamente cada vez que le demos claim cada vez que a vez que cobremos aquí nos enviará directamente aquí como pueden ver yo le di clic en cada una de estas por ejemplo aquí le di clic en dash y me dieron le di clic en cash en dogecoin en litecoin en bitcoin y de una vez directamente me lo envían acá es bastante simple la verdad no necesito una gran explicación para esto simplemente nos registramos acá retiramos acá en cada una de las páginas que le voy a dejar en la descripción y listo muy simple la verdad espero que me haya dado a entender y que les pueda ayudar esta información que la verdad en mí me parece muy bien ya que el cobre de dash que es mi moneda preferida pero ustedes pueden cobrar en bitcoin cash que la verdad también es una buena cripto moneda se la recomiendo o en doge que también es otra muy buena cripto moneda ahorita voy a hacer mi cobro en doge y lo voy a enviar a mi wallet que la verdad me gusta mi coin payment alguno le gusta con coinbase y otra vale pero me gusta coin payment espero que les haya gustado el vídeo nos vemos hasta otro vídeo y bueno bye yo yo